El señor Carlos Rodríguez Velasco, presidente de los exalcandes del Estado de Veracruz, que nos pudiera comentar en estos momentos en los municipios, cómo se están generando los aspirantes, cómo se están desarrollando esos aspirantes. Yo veo que ya empieza a surgir la efeovescencia y que en varios lugares del Estado, yo diría que en casi los 212 municipios, ya se van perfilando algunos hombres y algunas mujeres, pero ahora con la equidad de género deben ser 50 y 50 que tienen pretensiones y están preparando para ser los presidentes o presidentas municipales de sus municipios. Y desde luego yo veo que más que nada ahorita lo que cuenta mucho para la cuestión municipal son las personas, esas son las que tienen un peso particular y los partidos son accesorios que sirven para poder participar. Pero en la municipal cuenta muchísimo la persona, hombre o mujer, que busque ser la autoridad municipal. ¿En su organización hay alcaldes de otros partidos que solamente priistas? La mayor parte son alcaldes priistas, pero hemos abierto las puertas también a excediles, tenemos algunos exíndicos y regidores, exíndicas y regidoras, y obviamente no solamente priistas, hay algunos de otras filiaciones que ahora se suman a esta asociación, porque es AC. La mayoría somos triistas, pero hay de todas las corrientes polínicas. En este momento, Jorge Villa, que es el presidente del partido de Actuí, aquí en Zapata, le dieron la colección porque trabaja en Morena. ¿Usted qué puede explicar a ese sentido para que la gente no se ande confundiendo? Bueno, no, creo que se confunden, lo que pasa es que nuestro amigo, que es un versador, caracha le dicen aquí, pues más que nada también le pone el humor, pero nuestro amigo José Luis Villa Rodríguez es un triista que ahora representa al PRI, el ayuntamiento de Emiliano Zapata. Y él, como presidente del partido, sigue llevando la camiseta puesta y va a seguir encauzando los intereses del partido. Veo que lo quieren mucho aquí. ¿Hay alguna trascender? Mire, la verdad es que yo llegué muy joven a trabajar aquí. Discutamos esta telesecundaria que ustedes vean, ¿quién quiere la telesecundaria? Este edificio social ahora era una casa abandonada, de piedra, de oreja, y este fue el terreno que se consiguió. Lo veo con faenas, con bailes, con muchas cosas. Había tres en ese entonces que formaban el patronato. Don Jesús, ¿verdad? Que ya falleció. Pancho Báez, que también ya falleció. Corroco, y Corroco, y atrás, famoso Corroco, Rodolfo, que eran los tres. Con ellos hicimos muchas actividades, se consiguió fondos, se pusieron reinas, etcétera, y se pudo levantar este edificio que veo que es aquí. Entonces, ya después se construyó el terreno donde actualmente está la telesecundaria. Pero podemos decir que yo fui uno de los fundadores de esta telesecundaria, muchos de ellos, fueron mis alumnos, y por eso el afecto que ustedes deben ser. ¿Cuánto le dio usted como maestro? Bueno, entonces tenía yo 26 años. ¿Había ingresado de la escuela de Carrizal, verdad? No, de la normal de Perote, donde estuvo Juan Calleja, Gustavo Moreno, muchos más. Y yo fui maestro de primaria, y luego me fui a trabajar a la telesecundaria. Aquí estuve 10 años trabajando. Es un placer saludarla, y yo les deseo que todos siempre tengan mucho éxito este año en su órgano informativo, que sobre todo toda esta región, cubre e informe a sus lectores.